Muy buenos días, bienvenidos a mi parque, tu casa. Hoy es lunes y con toda la energía queremos decirles a ustedes bienvenidos a este programa, bienvenidos a Telemedellín, gracias por conectarse con este programa de Vida Saludable. Sanrita, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue el fin de semana? Hola Manu, buenos días, muy bien, afortunadamente descansando, estamos en casita trabajando, entonces parece que se mezcla todo un poco, pero bueno, maravilloso el fin de semana haciendo cositas de casa y ahora iniciando esta semana con toda la energía, con toda la alegría, como tú decías, este programa es de Vida Saludable y es lo que nos gusta llevarles a todos nuestros televidentes, así que un abrazo para todos ellos y gracias porque nos permiten cada mañana entrar en sus hogares a través de este espacio. Así es, recuerden, arroba Telemedellín, por allí nos podrán mandar sus mensajes a través de Instagram, de Facebook, también nos pueden ver a través de www.telemedellín.tv para que se conecten con mi parque, tu casa, y recuerden que tenemos un micrositio ahí en la página de Telemedellín donde usted de pronto en este momento le tocó salir carrereado por cualquier motivo, entonces dice, bueno, me lo repito ahorita en la tarde porque ahí van a encontrar todos los programas que tenemos de mi parque, tu casa. Así que bien, Sandra, y te acuerdas que le contamos a nuestros televidentes y a las personas que se conectan a través de las diferentes plataformas, ¿cuáles son los temas que vamos a tener el día de hoy? Claro, hoy vamos a estar hablando de cómo equilibrar la energía masculina y la femenina para construir relaciones exitosas, qué importante saber eso porque a veces no tenemos como muy claro eso y efectivamente hay una energía masculina que marca con unas pautas en la vida y también una energía masculina y eso hace que tengamos relaciones exitosas, una psicóloga nos cuenta hoy de qué se trata. Sí, claro que sí. Y también tenemos otro tema que es que tenemos que aprender el tema de reciclar correctamente el plástico. Entonces, si lo hacemos bien y entender que hay un plástico que se le dice de un solo uso, entonces cuál es este y cuál es la forma de hacerlo y a dónde llega este plástico que reciclamos. Y también por parte del INDER vamos a hacer conexión para hablar sobre los ejercicios isométricos que no solamente para el joven o para el más pequeño sirve, sino también para el adulto mayor y precisamente con el proyecto de Canas al Aire nos van a hablar sobre ese tema. Muy bien, entonces, atento. Si usted quiere saber qué son ejercicios isométricos, quédese con nosotros porque al final del programa se lo contamos. Como decía Manu, también vamos a estar hablando de cómo reciclar correctamente el plástico y hablaremos de cómo actividad de sanitaria masculina y feminidad ya en unos minuticos con nuestros invitados. Claro que sí, pero Sandrita, a mí me gustaría saludar en este momento a nuestras invitadas. Ahí las saludamos. Hola, chicas. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Ahorita las vamos a tener, ahorita vamos a empezar a hablar con Diana y con Julieta. Entonces, ahorita estaremos con ustedes. ¿Y qué tal si nos vamos de una vez con nuestra frase del día? Esa obligada, a ver, yo la poncho por acá. Sí, tenemos la frase del día, ese mensaje que nos dice dejarles cada mañana. Sí, así es. Entonces, aquí se los entregamos y dice, libérate de la necesidad de entender a toda costa el porqué de aquello que no puedes cambiar y o no depende de ti. Suelta eso y descansa. ¿Acaso tu paz interior no es más importante que vivir ansioso o ansiosa? Ahí está ese tema y nos la entrega Clara Molina. Ella es psicóloga emocional. ¿Acaso tu paz interior no es más importante que vivir ansioso o ansiosa? ¿Qué tal pues el mensaje que tenemos hoy para nuestros televidentes? Muchas veces nos enfracamos en eso, en que estoy, tengo miedo, es que estoy ansiosa. Entonces, me engancho en eso y lo que no hacemos es descansar y eso tan necesario que lo necesitamos. Definitivamente, así es, Manu. Pues ya saben que también esas frases ustedes las pueden dejar en nuestro correo electrónico, mi parte, tu casa, arroba, telenay.tv, y de esa manera también interactuamos y llevamos a la gente lo que ustedes nos quieran decir a través de este espacio. Muy bien, vamos entonces a iniciar con nuestra primera invitada, con este tema maravilloso de cómo integrar la energía masculina y femenina para construir relaciones exitosas. Le vamos a dar la bienvenida a Diana Delgado. Diana, ¿cómo estás? Diana, dame dos segundos ahí. Listo, ahora sí, Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy, muy contenta de estar en este espacio, desde casita, cuidándonos mucho, pero igual compartiendo con todos nuestros televidentes. Qué bueno, Diana, claro. Diana, yo quería que empezáramos por algo y es que sabemos que la energía masculina está más orientada como al exterior, ¿cierto? Entonces, lo que debemos enfrentar es como nuestras luchas, y eso lo encontramos como nuestro modelo masculino, en el padre. Y la energía femenina está como más orientada al interior, a la creación, a la gestación. Vamos a ampliar un poquito de ello, iniciando desde ahí. La diferencia entre esas dos energías, cómo se puede, a partir de ahí, pues, construir relaciones exitosas. Súper, Sandra, así es. Mira, realmente cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene integrado dentro de sí la energía femenina y la energía masculina. No es que solo los hombres son masculinos y solo las mujeres son femeninas, y adicionalmente no tiene nada que ver con la orientación sexual. Realmente es un tema de organización cerebral y que depende de nuestra biología y también de las circunstancias que vivimos, los aprendizajes que tenemos a través de nuestras experiencias de vida y también de nuestro legado familiar. Entonces, cuando ponemos en marcha nuestra energía masculina, tal como tú lo dices, estamos orientados hacia el exterior. Y ahí podríamos hablar de nuestros antepasados y de nuestros, digamos, también los animales, cierto, al reino animal al que pertenecemos, y es que el masculino es el que sale a cazar el mamut. Las mujeres usamos nuestra energía masculina cuando salimos a trabajar, cuando lideramos un equipo, cuando imponemos, digamos, las normas, cuando marcamos los límites de nuestro territorio. Eso hace nuestra energía masculina. Nuestra energía femenina, por su parte, está más orientada, como tú lo decías, hacia el interior. Entonces, es quien se fija en los detalles, es esa energía que organiza el interior de la casa, es esa energía que se encarga de los niños, se encarga, digamos, de acoger, de cuando alguien está triste, entonces ven y yo te mimo, yo te apechicho. Por supuesto, se encarga más de entablar comunicación. Es la energía femenina la que está mucho más orientada al diálogo, a la negociación. La energía masculina rivaliza, enfrenta, pone límite, ¿cierto? Entonces, es muy importante comprender que independientemente de si somos dos hombres o dos mujeres relacionándonos, lo que hace que sea exitosa una interacción o una relación de pareja, de trabajo, de cualquier tipo, es que podamos equilibrar esas dos energías para lograr el propósito que esa relación tiene. Diana, pues bueno, listo, entonces, hay que decir que estamos en una pareja, vamos a hablar de este caso, hombre-mujer, ¿cierto? Y lo que tenemos que dejar claro es que cada, pues que la mujer tiene su energía femenina y su energía masculina, y el hombre también tiene su energía femenina y su energía masculina, ¿cierto? No estamos hablando que la energía masculina por ser hombre y no, es cada uno de los individuos que tiene las dos energías, ¿cierto? Entonces, digamos en este caso, yo voy a hablar por cuenta propia, por esta cabeza, entonces Manuela dice que tiene más desarrollado la energía masculina que la femenina, ¿cierto? Pero yo vivo con mi esposo, y obviamente él sí la tiene desarrollada más la masculina que su femenina, entonces ahí cuando hay dos energías masculinas que están en casa, ¿cómo hacemos precisamente para obtener ese equilibrio? Porque yo siento que a veces como que debería ser como mi lado femenino un poco más desarrollado que el masculino, pero es mi perduralidad. Claro, de hecho, por eso este tema es tan importante, sobre todo ahora que estamos en casa juntos, porque cuando salimos a trabajar, digamos, cuando tú dices es que mi energía masculina está más desarrollada, claro, porque en este momento muchas mujeres trabajamos, ¿cierto? También salimos a cazar nuestro mamut, entonces cuando hacemos eso salimos al trabajo y nuestro rol masculino se exacerba y entonces somos, ¿no? Las show women, pero estamos ahí brillando y siendo reconocidas y saliendo al escenario, entonces cuando salimos a nuestro lugar de trabajo, eso no genera ningún conflicto, pero cuando estamos en casa y resulta que queremos esa energía masculina que se impone, que yo soy la que manda porque así yo lo hago en el canal, es mi programa, ¿cierto? Entonces ahí surge un choque porque dos masculinos, pensemos en una manada, dos machos alfa o dos machos se van a enfrentar hasta que uno de los dos vence al otro para hacer él el macho alfa y que el otro quede relegado a ser el macho beta. Entonces, a pesar de mi esposo. Ya asumió que va a ser ella el macho alfa. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? Que logremos hacer una danza, que sepamos que no es que yo voy a ser siempre femenina, además porque ya tenemos unos roles muy marcados que no van a dejar de funcionar, pero que cuando yo también estoy en casa y tengo a mi pareja al lado, tenga la capacidad de darle ese lugar del macho, de reconocerle. El masculino necesita ser reconocido. Cuando nosotras salimos al escenario y somos vistas, somos vistas para ser reconocidas, para que nos digan, ¡buah, qué teza que eres! Cuando hacemos ejercicio, Manu, que te he visto haciendo ejercicio esta cuarentena y te muestra, ¿cierto? Eso también busca ser vista y eso es lo que hace el macho. Por su parte, el femenino está más orientado a los detalles. El femenino es el que requiere tener su territorio interior, no los límites externos, sino su territorio interior organizadito, que todo esté limpio, que todo esté en su puesto. Que el femenino no logra, ¿cierto?, trabajar en el desorden. Entonces, mira, que ahí también hay un equilibrio, también sale ese femenino. Entonces, es saber que cuando... También, mira. Perdón. Dale. Yo sé que te estoy diciendo, Jairo, de donde dar la idea, pero yo tengo una pregunta aquí. Y es, tenemos por naturaleza una tendencia, ¿cierto? Sí. Siendo mujer, como yo estaba diciendo, Manuela, puede que yo, siendo mujer, tenga más energía masculina y un hombre, siendo hombre, pues tenga más energía femenina. O sea, puede pasar. Pero llegar a ese equilibrio, a ese punto en el que definitivamente yo sé que mi fuerza, mi determinación, la tiene esa energía masculina que tengo, pero llegar a esos momentos en que, a ver, hacerlo consciente y decir, tengo que comentar, tengo que trabajar en mi energía femenina para que efectivamente también esa relación vaya mejor. Y eso cómo se hace, cómo se trabaja. Sí, mira, Sandris, eso que dices es muy importante. La idea no es simplemente que yo me tengo que quedar en mi energía femenina y, pues, castigarme cuando estoy masculino, pero tampoco irme al extremo de que siempre estoy en mi masculino, porque eso es lo que genera desequilibrio. Entonces, lo primero, el primer paso, si se quiere hablar de pasos, el primer paso es identificar cuáles son las características de cada una de las energías y las perspectivas y el siguiente paso es que cuando yo me hago consciente, entonces tengo la capacidad de transformar cosas. Entonces, yo sé que mi energía masculina, por ejemplo, es muy fuerte. Entonces, ¿cómo hago yo para equilibrar, para suavizar eso y poderle contribuir a través de ese acercarme a mi energía femenina, a mi relación de pareja? Entonces, voy viendo cuáles son las características de esa energía femenina, qué habilidades desarrolla esa energía femenina. Entonces, el tema de cocinar, no porque es que las niñas tienen que estar en la cocina, no, es que cocinar tiene esa energía de alimentar, de nutrir. Somos nosotros, quienes biológicamente tenemos esa capacidad desde nuestro cuerpo de entregarle al otro. Entonces, cocinar, dar vida, dar vida es algo que solo nuestro cuerpo físico puede hacer, el cuerpo masculino no. Entonces, por ejemplo, cuidar plantas, darle además al cerebro la señal de, digamos, en nuestra cultura, ser mujer implica ponerse falda. Los hombres no lo hacen. Entonces, vestirnos y darle esa información también a nuestro cerebro, porque de esa manera se va suavizando el tema y nos vamos yendo a lograr ese espacio. El femenino habla. Entonces, generar conversaciones, poder acoger a nuestra pareja, ¿no? El masculino no habla. Entonces, miren, en cuarentena, ¿no? Nosotras queremos sentar al marido o al novio y conversemos. Y él es como, ¿de qué? ¿No? Entonces, ellos se expresan desde las acciones. Por eso, el hombre es el que lleva las flores. Por eso es que cuando, por ejemplo, ellos se levantan de la mesa y lavan la losa o cuando de pronto dicen, voy a limpiar esto, esa es una forma de decirnos que nos aman, que nos valoran, que nos respetan, que están ahí, que nos apoyan. Entonces, son formas de comunicación distinta. El masculino compite. Entonces, cuando están dos masculinos, pues compiten, rivalizan, ¿cierto? Y entonces, se genera ese, ¿quién manda aquí? Darnos ese lugar, generar esa danza. En algunos momentos habrá, ojo, en la cocina manda la mujer. En la cocina manda el femenino. Pero así afuera. A ver, creo que lo has dicho bien, manda el femenino. Igual que está el hombre en la cocina y tiene desarrollados instintos femeninos, pues manda al hombre. Sí, exacto. Yo creo que no es una cuestión de género, de hombre y mujer, sino de energías. Y yo quiero que hagamos ese matiz, porque de pronto tenemos como la idea de que la mujer es debilidad, que el hombre es fuerza. Y no, no es eso. Son energías distintas. Yo creo que habitan en cada uno de nosotros. Se desarrollan de diferente manera, pero llega a ese equilibrio. Diana, ¿qué pasa? Que aquel tiempo va deprisa y tenemos que concluir. Y mi mano se quedó ahí y yo sé que mi mano está como con ganas de ser. No, yo, exacto, no. Quería, no, precisamente es eso. Es como que ese mensaje final para las parejas independientes, si está construido por hombre o mujer, ¿cuál es el mensaje que tenemos para ellos? Además, porque yo encontré eso en la página de ustedes, donde dice reconectarnos. Entonces, muchas veces necesitamos reconectarnos, volver a tomar conciencia de nuestra conexión con la fuente y limitada de recursos, con el ser único y extraordinario que somos, primero con nosotros para también fluir en equilibrio con nuestro hogar y nuestra pareja. Así es, así es. Vamos a cerrar haciendo una invitación justamente a honrar nuestra energía masculina que nos permite sacar cosas adelante, que nos permite arriesgarnos, que nos permite ir hacia el exterior y también honrar esa energía femenina que nos permite gestar cosas, que nos permite nutrir, que nos permite dar vida y que nos permite también solidificar y fortalecer las bases de nuestra conexión interior. Entonces, ni el uno ni el otro son mejor ni peor, son el complemento perfecto. Y cuando logramos generar esa armonía en nosotros y entregarla también a nuestra relación de pareja, realmente estamos contribuyendo a la formación de esa nueva humanidad basada en el amor, primero a nosotros, segundo en nuestra familia y luego proyectada hacia toda la humanidad, que es lo que creo que además estamos invitados a hacer en este momento desde casa, pero siempre, siempre como misión de vida de los seres humanos. Perfecto, Diana, clarísimo el mensaje acerca de ese cometididad, los días masculinas y femeninas que habitan en cada uno de nosotros. Gracias porque siempre estás ahí pendiente, con ganas de mandar información maravillosa como la que siempre nos dejas aquí. Muchas gracias, Diana. A ustedes, mil gracias por la invitación. Me encanta siempre estar aquí en su parque, que es mi casa. ¿Qué tal, Diana? Ay, gracias, me encanta. Gracias, Diana, muchas gracias. Feliz día para ti, gracias por estar acá. Maru. Señora. Bueno, un besito para Diana, que ya se estaba despidiendo. Antes de irnos precisamente con el corte y con el getebre que tenemos preparado, quiero dar un saludo para Romaldo Cristóbal Gallegos Perea, que nos saluda a través de redes sociales. Un saludo para él. Ay, un abrazo gigante para él. Y así es, antes de ir a este pequeño corte aquí en mi parque, tu casa, queremos invitarlos a que todos de alguna forma trabajemos en nuestra autoestima. En este video vamos a ver cuáles son las ventajas de trabajar y por qué es tan bueno que todos los días hagamos algo por nosotros. Entonces vamos a hacer con esto una pequeña pausa y regresamos con más de mi parque, tu casa. Ya volvemos. La autoestima es la autoevaluación de cómo se percibe la persona, es el autoconcepto. Cada día hay que trabajar en el autoestima, pues esta se ve a veces afectada por la interpretación de la realidad de cada individuo. Algunas de las ventajas de trabajar el autoestima son tener emociones más positivas, ser más eficiente en las tareas que se proponga. Las relaciones mejorarán, serán más sanas y constructivas, entre otros. Un ejercicio para trabajar el autoestima es encontrar y escribir todos los días, por las próximas dos semanas, una cualidad para reconocer lo bueno de uno mismo. Puede preguntarle a sus familiares y amigos, seguro encontrará más cosas buenas de las que se imagina. Comer saludable, descansar, hacer ejercicio, tener pensamientos positivos, conocerse y aceptar las debilidades y fortalezas. Además, debe premiarse, motivarse y darse un gusto cuando sabe que lo merece. Hacen parte de que la autoestima esté en equilibrio. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y tenemos algunas recomendaciones para que ustedes disfruten de los contenidos en DirecTV. Para esto nos acompaña Adrián Jovel Ruiz, él es líder comercial para Antioquia de DirecTV. En primer lugar, cuéntenos qué pueden ver nuestros televidentes en DirecTV. Claro, todas las personas que adquieran DirecTV pueden tener entretenimiento, programación y el mejor contenido en películas, series y deportes. Pero para ello, entonces, hay una oferta en DirecTV. ¿Cuál es esa? Sí, el cliente que compre puede recibir tres meses gratis. No solamente en Antioquia, puede recibirlo en cualquier parte de Colombia. Bueno, y para eso, entonces, necesitamos saber cuáles son las líneas, cómo podemos comunicarnos. Sí, las personas se pueden comunicar al teléfono 605-2630 o al 310-310-4572. Las 10 personas que llamen y compren DirecTV pueden recibir cualquiera de estos regalos. Muchas gracias por esas recomendaciones y a ustedes los invitamos para que las disfruten. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos avanzando en esta mañana en Mi Parque, Tu Casa. Hoy lunes, 13 de junio, con un super invitado. Siempre está pendiente ahí a nuestra cita. El Giovanni Delgado, él tiene una recomendación para nosotros. Giovanni, ¿cómo estás? Sandra Televidentes, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, afortunadamente. ¿Cómo está el tiempo para el Anguarni? Bien, soleadito. Ah, bueno, maravilloso. Cuéntanos qué es lo que tienes para hoy y para todos nuestros televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Claro que sí, Sandra. Televidentes, un feliz comienzo de mañana. Vamos a seguir hablando de Vita Francesa. Este producto extraordinario que hoy usted, televidente, tiene la oportunidad de tener en su casa. Con una promoción extraordinaria. ¿Qué es la Vita Francesa? La Vita Francesa es un elemento natural certificado por el INVIMA como un alimento. Eso tiene una relación muy importante con las contraindicaciones. No tiene ningún tipo de contraindicación porque no es medicamento, ni suplemento dietario, ni fitoterapéutico. Es un alimento que se ha convertido, televidentes, en el más extraordinario, más recomendado para las personas que padecen de cansancio severo o cansancio acumulado. Que quienes son conductores, jornadas de trabajo largas, amas de casa, personas que trabajan en el comercio, empresas de textil y de confecciones que son muchas de nuestra ciudad. Incluso las personas que no trabajan, estar en la casa sin hacer mucho también genera mucho agotamiento físico y mental. Es por eso que traemos hoy para ustedes esa promoción maravillosa. Es la Vita Francesa. Giovanni, ¿cómo se toma este producto? ¿Cómo debe consumirse? Es muy sencillo. La dosis recomendada por los expertos son dos pastillas al día. Una a la mañana después del desayuno, otra a la noche después de la comida, sin bebidas oscuras. No tratar de no tomar tinto o bebidas como Coca-Cola, malta o chocolate. Al menos media hora. No tienen que ser tres pastillas, cuatro pastillas. Solo con dos pastillas es suficiente para empezar a sentir los beneficios de la Vita Francesa. ¿Qué cuáles son? Sabemos que las consecuencias del cansancio son muchas. Falta de energía y de vitalidad. Cansancio en los músculos, algunos dolores focalizados. Paquetas o dolores de cabeza en el cuello. Estrés, ansiedad. ¿Cierto? Básicamente, al usted estar tomando Vita Francesa desde la primera toma, tenemos testimonios. Pueden empezar a sentir los cambios. Los niveles de energía suben. De vitalidad, la atención, memoria, concentración. Los músculos empiezan a sentirse revitalizados y a desaparecer esos dolores. Y televidente, Sandra, lo mejor de todo, la persona que toma Vita Francesa va a empezar a experimentar un factor muy importante para, digamos, la salud en general. Sabemos que la alimentación es importante y sabemos que el ejercicio es importante, pero el buen dormir es de suma importancia para gozar de una buena salud y de unos niveles de energía altos y una vida plena en general. Eso va a empezar a experimentar una persona que toma Vita Francesa, que el sueño va a empezar a ser profundo y reparador. Digamos entonces que una persona que padece insomnio, ¿eso puede ser un complemento, parecidamente, para que recupere esas horas de sueño y para que logre dormir bien, entonces? Absolutamente. Absolutamente. La persona que toma Vita Francesa está ingiriendo elementos naturales que apoyan toda esa base biológica para que el cuerpo funcione bien y el sueño pueda ser natural. No es una pastilla que es un somnífero que lo va a tumbar en la cama, no. Es una recuperación del sueño de manera natural. Y yo tengo una pregunta, Giovanni. ¿A partir de qué edad se puede empezar a tomar este alimento, como lo llamas? La Vita Francesa no tiene ningún tipo de contraindicación. Niños de cinco años en adelante hasta los diez, una pastilla. Y de diez años en adelante, dos pastillas al día sin ningún problema. Diabéticos, hipertensos, personas con tiroidismo, la pueden tomar tranquilamente. Y una persona que empieza a consumir este producto, ¿más o menos en cuánto tiempo logra ver esos beneficios de los que nos hablabas hace un momento? Sandra, tenemos testimonios magníficos. En la primera semana, incluso al otro día, nos llaman a agradecernos. Muchas gracias. He dormido muy bien. Le agradezco la Vita Francesa. Pero las personas van a ir notando el cambio paulatino. Niveles de energía, la calidad del sueño, el estrés, ansiedad, sonoros focalizados, van a empezar a desaparecer. Muy bien. ¿Y cuál es la oferta entonces? ¿La promoción que trae a nuestros televidentes el día de hoy? Claro que sí. Una oferta muy especial. Generalmente un carrito de Vita Francesa, un frasquito de Vita Francesa por laboratorio. Tiene un costo de 30 mil pesos. Hoy lo traemos en una promoción muy especial. Vienen 30 pastillas. Y hoy usted, televidente, por 49 mil 900, va a tener la oportunidad de llevar no solo un tarro, sino cuatro frascos de Vita Francesa, cada uno por 30 pastillas. Es decir, 120 pastillas de Vita Francesa por 49 mil 900. Y no solo eso. Las primeras 27 llamadas, tuvimos un poquito el número a petición de Telemedellín, van a tener la oportunidad de llevar un obsequio muy especial. Es un parlante Bluetooth que tiene muchas funciones. Además de Bluetooth, tiene para memoria USB, radio FM, podemos reproducir la canción que deseemos. Tiene muy buen volumen y adicional a eso. Recuerden, 27 llamadas al 6090110, 6090110 y WhatsApp, llamadas perdidas al 3105134100. Van a tener la oportunidad de llevarla. Domicilio gratis, casi se me olvida mencionarlo. Desde Nikia hasta las 3, ya todas las ciudades que la abarcan, domicilio gratis a la puerta de su casa y un pequeño recargo a nivel nacional. Hemos enviado a todos, todos, todos los municipios prácticamente de Colombia con un pequeño recargo. Les repito la última vez. Cuatro frascos de Vita Francesa, más un obsequio especial que es el parlante Bluetooth con muchas funciones. 120 pastillas al 6090110, 6090110 y 3105134100. Muy bien, gracias Giovanni por acompañarnos esta mañana y dejarnos esta recomendación. Giovanni Delgado de Vita Francesa, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un feliz día. Vamos a seguir entonces en mi parque, tu casa, porque desde el inicio del programa estábamos hablándoles que hoy tenemos un tema bien importante acerca de cómo resistir el plástico. Y precisamente es con lo que vamos a continuar esta mañana en mi parque, tu casa, ¿cierto, mamá? Así es, entonces saludamos a esta hora a Juliette Zuluaga Orozco, ella es ingeniera ambiental y hace parte del equipo gigante que tiene en varias y que me parece una delicia poderla tener acá para que nos siga informando. Sé que el tiempo va a ser corto porque esto es tela para cortar, como se diría acá en Medellín, porque es lo que tenemos que aprender el tema del reciclaje del plástico. Juliette, bienvenida a mi parque, tu casa, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuela, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Juliette, ahora hablábamos con Manuela acerca de que existen plásticos de un solo uso y es precisamente lo que vamos a ampliar hoy. Pero antes de entrar ahí, yo quiero que nos cuentes un poquito acerca de los tipos de plásticos que existen. Bueno, digamos que por contextura hay varios tipos de plásticos, digamos que son como siete grupos, ¿cierto? Son el PET, que es el que conocemos comúnmente como botellas plásticas y en que vienen como las bebidas. Tenemos el polietileno de alta densidad, que es ya como lo que conocemos a veces como pasta, que es de pronto, digamos, estos recipientes donde llega el shampoo, las cremas de manos o las cremas corporales, ¿cierto? Ya productos como cosméticos, tenemos polietileno de baja densidad también, ¿cierto? Que es mucho más como, digamos, como este tipo de vasos, lo que son vasos como desechables. Entonces, tenemos también los policloruros vinagados, que, bueno, esas son como las tarjetas, por ejemplo, que nos dan de tarjetas de crédito, que a veces no pensamos en que eso también es un plástico y que también termina siendo un residuo, ¿cierto? En algún momento el poliestireno y hay otros que ya son combinados, que normalmente estos últimos que son combinados son más difíciles de reciclar. Entonces, a ver, entonces, doña Julieta, vamos entonces a ver, a ser súper claros para que seamos más conscientes y digamos, bueno, tengo que tomar las riendas de esto y saber que todo lo que yo estoy comprando, todo lo que me llega tiene de alguna forma algo de plástico. Entonces, ¿qué hacer y cuál es la recomendación? Empezamos por esas recomendaciones principales de qué tanto puedo comprar y qué tanto puedo evitar comprar para no tener ese plástico de un solo uso. Bueno, entremos definiendo eso, ¿cierto? Que digamos que dentro del plástico, pues, viendo toda la línea y tantos grupos que hay, y digamos que hay que evitar esos usos, esos plásticos de un solo uso, ¿cierto? Porque el plástico, de todas formas, tiene unas bondades gigantes en el tema de la industria, pero esos plásticos de un solo uso, que son esos que de pronto yo puedo reducir o evitar consumir o generar, pues, son los que vamos a tratar, pues, como de disminuir. Entonces, digamos, hablamos como de una jerarquía de hábitos que nosotros debemos empezar como a instaurar en nuestras vidas para poder disminuir esa generación de plásticos, pues, y la contaminación, por ende, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es evitar, ¿cierto? Yo, ¿cómo evito que generar, pues, residuos de plástico? Entonces, ahí es donde entramos a hablar de lo que es, voy a llevar mi propia bolsa de tela o una bolsa, por ejemplo, de pique, que yo siempre pueda reutilizar varias veces, ¿cierto? Que yo deje definida como con esta voy merco y acá la uso cuantas veces quiera. Vamos a decirle no al pitillo, ¿cierto? Hoy en día, pues, también hay como muchas opciones. El tema de los cubiertos desechables, a veces nos hablan mucho como de, ay, mire, estos cubiertos de madera para evitar los desechables. Yo, por ejemplo, digo, pero si yo ya tengo unos cubiertos en mi casa que son metálicos y que tampoco me pesan, pues, no necesito realmente ni siquiera comprarte más, simplemente adopto el hábito. Y ahora que estamos pidiendo tanto domicilio, de alguna forma, entonces, venga, no me mande el cubierto ni nada. O sea, evita el plástico, decirlo así de frente. Exacto. Claro, pero ojo, que también hay una parte ahí que muchos restaurantes le están metiendo la ficha al tema del plástico por un cuidado con el tema del COVID, ¿cierto? Entonces, yo ayer veía cuando pedí un domicilio, vi que cada cucharita que venía para la malteada que pedí, venía forrada en un plástico. Yo dije, pero, ¿qué es esto? Por Dios, y después dije, claro, ellos lo que están haciendo es cuidando esa parte. Entonces, yo creo que ahí entra una balanza donde uno no sabe ni para dónde coger. Ajá, es tremendo. Perdona, Lucía, es que haciendo precisamente un hincapié en lo que está comentando Manuela, es lo que está pasando realmente. Ahora parece que vamos también al supermercado. Y si, lo que tú decías, es importante llevar esa bolsa que nos sirve para varios usos. Pero si, por ejemplo, con cualquier motivo se nos olvida, parece que pedimos bolsas plásticas y llegamos aquí y como que tenemos que tirar la bolsa, porque entonces si eso está infectado, pues hay mucha paranoia y se convierten esas bolsas en un solo uso que finalmente lo que hacen es contaminar. Entonces, ¿qué hacer ahí? Mira, yo, pues digamos que no se han demostrado pues como esos estudios que digan, sí, es que entonces envolviendo mis domicilios en más plástico prevengo pues contagiarme con COVID. Realmente el COVID también pues puede estar impregnado como en ese plástico. Realmente la medida que yo debo aplicar pues para protegerme en eso es desinfectar la envoltura, llámese envoltura de cartón, de papel o de plástico, ¿cierto? Entonces, lo que sí sucede y es que en la historia el plástico ha tenido una importancia muy grande en el tema de, digamos, como de envolver o de contener alimentos y da una facilidad, pues es mucho más fácil limpiar el plástico que pronto entonces uno dice la bolsita, entonces la mojo y se me empieza a desbaratar. Pero yo creo que es más, ¿cuáles son mis...? O sea, ¿cómo qué tan juiciosa soy yo haciendo esa desinfección, ese control de desinfección de los domicilios que recibo, que en realidad tener que envolver y envolver cosas en plástico? Nosotros hablemos de pronto de algo importante y es, digamos que acá en Colombia ya hace un tiempo salió la resolución, digamos que la normatividad que ponía el impuesto a la bolsa. ¿Y por qué? Porque el problema, además de todos los plásticos de un solo uso, pues la bolsa es como el top, ¿cierto? De plásticos de un solo uso en generación. Y que uno empieza a pensar en para qué, o sea, como la utilidad, y uno dice es que es muy corta realmente y me llena. O sea, en promedio una persona en un año puede consumir hasta 200 bolsas. Eso es una cosa, pues... Ya te voy a dejar eso. La población mundial, ¿cierto? Es muchísimo, muchísimo. Terminan llegando al océano unas 12 millones de toneladas de plásticos que, pues, digamos que ya sabemos que hay incluso islas de plástico. Entonces, tenemos que empezar, pues, como a evitar esto. Entonces, la bolsa es como el top y hay que empezar, pues, digamos, como a reducir ese uso, ¿cierto? Igual hay otros. La cantidad de plásticos de un solo uso, dime, Manu. Yo ayer, o sea, como sabía cuál era el tema, entonces yo me puse a guardar, yo limpio. Entonces, aquí llegó una comida. ¿Esto se recicla o no se recicla? Sí, Manu. Ese también se recicla, ¿sí? Ese, digamos que es como un polietileno de baja densidad. Ahí vamos a romper algunos mitos. Quiero también como romper algunos mitos. Sí, me gusta. Me gusta mucho, Juliet, porque a la hora de reciclar tenemos muchas dudas. Tenemos muchas dudas. Particularmente una inquietud que me surge. En estas bandejitas en las que viene la carne, que son como de copor, plástico, yo no sé, ¿Eso se recicla? ¿Eso qué es al final? ¿Se recicla o se recicla? Bueno, hay varios, pues como hoy en día, hay como mucha cantidad de, digamos, de variedad de empaque, ¿cierto? Entonces, hay unos que vienen en icopor, y hay otro, por ejemplo, en el que le empacan a uno también como los champiñones o las verduras, ese es icopor. Y hay otro que también viene, que es parecido al que tiene mano en la mano, que ese sí ya es como polietil, pues ese sí es un polímero que podría hacerse ser reciclado. Hay muchos mitos. Hasta hace muy poco. Pero, Juliet, pero tiempo, espérate. Entonces, el icopor, ¿dónde viene la carne? Lo que decías, Andrita, ¿se recicla o no se recicla? No, con el icopor hay unos, hay unos, hay unas como emprendimientos que están arrancando, unas investigaciones, pero de forma masiva, ¿no? Entonces, todavía no es, digamos, como, tú sabes que el tema del reciclaje también es un mercado, ¿cierto? Entonces, todavía no está como ese mercado bien constituido para poderse reciclar. Entonces, hasta no es, bueno, lo otro es, hay que ser muy claros de que el tema del reciclaje o de los residuos va evolucionando. Entonces, tenemos que estar muy bien informados. Entonces, hace poco no, los vasos desechables no se pueden reciclar. Hoy en día ya sí se pueden reciclar. Importante tenerlos como limpiecitos, sobre todo porque yo sé que va a permanecer un tiempo en mi casa y yo no quiero ni que lleguen moscas, ni que llegue, pues, cucarachas, ni ningún mal olor, ¿cierto? Entonces, también es como por mi, digamos, como por mi bienestar dentro de la casa. Todo limpiarlo muy bien. Sí. Otra pregunta. Ese tarrito que tú muestras ahí, ese también se recicla. O sea, este tipo de plástico, que muchas veces nos viene envuelta la comida, ¿cierto? O el empaque, ¿esto se limpia y se recicla? Sí. Sí, ese es el que nosotros denominamos, pues, como papel chicle en casa. Sí. Ese también se puede reciclar. Muy bien, Julieta. Y una pregunta. Las bolsas de colores, ¿es cierto que no se reciclan? Y esas bolsas de leche, que son como por dentro negras, también tengo entendido que no se reciclan. ¿Por qué? Mira, no, ahí volvemos a lo mismo. Este tema va evolucionando y va saliendo la tecnología. Entonces, hace un tiempo nos decían, no, las bolsas que son negras dentro no se puede porque tiene otro material. Pero hoy en día sí se puede reciclar esta bolsa que por dentro es como nequita. Ah, ok. Como bien, un plástico que sea reciclable en temas de bolsa, porque hay mucha variedad de material. Cuando yo hago como el intento de estirarlo, mira que el cede, ¿cierto? El estira. Entonces, no importa si es transparente, no importa si es blanca, no importa si es negra, yo estiro y el cede. Entonces, esto quiere decir que puede ser un plástico reciclable. Las negras también, cuando yo estiro, puede romperse, pero igual, digamos que estiro. Estas bolsas de colores que también nos dan, pues es más resistente. Digamos que eso es una bolsa plástica, pero uno, estas como son tan resistentes, uno suele reutilizarlas muchas veces, ¿cierto? Pero ya la reutilice muchas veces, se me rompió en alguna parte, yo estiro, es reciclable, entonces también. Muy bien, hablábamos de como esa jerarquía, ¿cierto? Entonces, primero es disminuir como esa generación, evitarla al máximo, decir no a la bolsa, no al pitillo, yo llevo lo mío, incluso el vasito, pues hoy en día también es un tema cultural que ha ido evolucionando, porque al principio nos miraban raro, de pronto cuando íbamos con mi coquita que me sirvió, que era en el almuerzo, en el restaurante, hoy en día, digamos que eso ya se abre un poco más la mente y las personas están mucho más abiertas como a eso, es reducir. Segundo es, digamos que, reemplazar, ¿sí? Entonces yo necesito bolsas, pero voy a reemplazarlas por otras que puedo usar muchas veces, reutilizar esas que ya llegan a mi casa, porque no son solamente estas bolsas como de transporte, la bolsa del arroz, la bolsa del asa, eso es una bolsa de un solo uso, ¿cierto? Y eso es muy difícil que eso no llegue a la casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscarle cómo reutilizar. Yo acá tengo, por ejemplo, esta es una bolsita de un pan, entonces yo lo que hago es que termino pues como de vaciar, porque a veces quedan como harinitas, y yo esta bolsita la reutilizo acá en mi casa para echar, por ejemplo, contener durante una semana los residuos orgánicos que me salen para que estén como separaditos del resto de residuos. Entonces yo voy disponiendo acá bolsas como la negrita o la blanca que les mostraba ahora. O sea, yo lo que hago es que cuando esto ya llega a mi casa, yo la utilizo para la papelera del baño, por ejemplo, ¿cierto? Que yo no tengo que estar como comprando más bolsas, sino que esta yo la voy a reutilizar. Incluso las bolsas de los domicilios, pues como cuando te envían un sobre de alguna empresa de domicilio, yo lo que hago es que le quito el pedacito como donde está la información y la utilizo para la papelera como el baño, ¿sí? Entonces, eso es. Este, por ejemplo, material que ahorita es parecido un poquito como el que nos mostraba ahorita Manuela, de pronto estos son como los que vienen envueltos algunos juguetes, esto también puede... Julieta, yo tengo este... Yo creo que se puede reciclar la mayoría de plástico. Sí, Julieta, yo tengo este para que no mostremos marca. Este también se puede reciclar, lo limpio, lo lavo muy bien y también lo reciclo. Exacto, también. Incluso la bolsa o el papelito plástico que envuelve el queso, la cuajada, ¿cierto? Entonces, también, o sea, por temas de olores y demás, uno le pega la lavadita que quede de quito para almacenarlo ese tiempo en mi casa, pues eso también es un plástico que se puede reciclar. Muy bien. Se nos está dando el tiempo, Julieta. Pero yo te quiero que te dejes un mensaje. Y sobre todo, que nos diga para las personas que están en casa dónde pueden reciclar. En caso de que no sepan, no se pueden acudir. Sí, digamos que una vez que nosotros tenemos separados los residuos en casa que son reciclables, en cada zona tenemos alrededor, pues yo creo que por ahí cada dos cuadras o cada tres cuadras tenemos recicladores, ¿cierto? Recuperadores de oficio. Ellos normalmente se ubican como en nuestro sector los mismos días que pasa la recolección de residuos ordinarios. Entonces, es como salir, identificarlos y poder entregarles a ellos para garantizar que ese plástico sí se ha recuperado. Lo otro es nuestros puntos naranja. En varias tienen cinco puntos naranja móviles que están ubicados como en diferentes zonas de la ciudad y un punto limpio que tenemos en el centro. Entonces, ahí también nos pueden entregar esos residuos reciclables. Y tenemos también nuestra ruta recicla, que está en todo el sector del poblado, en donde tenemos unas frecuencias de recolección durante toda la semana y pueden hacernos la entrega de esos residuos reciclables. Yulia, muchas gracias. Pues ahí también tenemos en pantalla, hace parte del contenido de las redes sociales en varias, donde vemos una línea telefónica 444-5636, donde también el tema de gestión de residuos biosanitarios con el tema de la contaminación del COVID. Entonces, en varias también están frente a esto. Entonces, también aplaudir que ustedes hacen una buena gestión para que de alguna forma estemos protegidos. Entonces, gracias, Juliet. Gracias por estar aquí en mi parque de tu casa. Gracias por hacer parte de eso. Como les dije, es corto el tiempo para todo lo que uno tiene que aprender. Entonces, uno ya evalúa si está haciendo bien o mal el reciclaje. Entonces, en este caso estamos hablando del plástico. Otra ocasión podemos hablar de otros elementos que también hay muchos mitos. ¿Qué tal, Yulia, si aceptas una invitación pronto aquí en mi parque de tu casa? Claro que sí. Es súper importante que estos espacios se abran para que la comunidad pueda recibir como el mensaje. Y precisamente por lo que te decía, Manu, esto va evolucionando y tenemos que irnos actualizando constantemente. Lo que un día no era reciclable, puede que ya ahora exista la tecnología y lo podamos reciclar. Gracias, Yulia. Siempre bienvenida a mi parque de tu casa. Gracias. Muy bien. Chao. Nos vemos a un corte y regresamos porque todavía nos queda hablar de ejercicios isométricos con el hijo. Ya volvemos. Y continuamos con más de mi parque de tu casa. Y después de hablar de energía masculina y femenina, después de hablar del reciclaje del plástico, que aprendimos mucho el tip de poder jalar la bolsa, me pareció genial. Es momento de hacer conexión con el formador de Linder, que hace parte de Canas al Aire, que es un proyecto que todos queremos y que el televidente fiel de mi parque de tu casa le encanta. Entonces, por eso le damos la bienvenida a Óscar David Piedra, Isla, formador de Linder. Profe, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, Manuela. Muy buenos días, Sandra. ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme a mi parque. Muy bien. Bienvenido. Nos encanta estar en el parque, pero ahorita estamos obligados a estar en casita, pero aquí seguimos aprendiendo. Tú nos traes un tema bien interesante, y es acerca de los ejercicios isométricos. Entonces, primero, vamos a contarle a las personas que nos ven qué es eso de los ejercicios isométricos. Bueno, antes de hablar qué son los ejercicios isométricos, pues tenemos que preguntarnos que estos ejercicios hacen parte de algo fundamental de un ser humano, que es la capacidad física de la fuerza. Todos nosotros empezamos a perder fuerza, y esta nueva alternativa de ejercicios isométricos nos va a ayudar a las personas que perdemos fuerza, y en este caso a las personas mayores. ¿Qué son los ejercicios isométricos como tal? Es hacer una tensión muscular de un músculo en específico, valga la redundancia, para trabajar la fuerza. Eso es básicamente los ejercicios isométricos. Bueno, tenemos muchos ejercicios, hay gran variedad de ejercicios, pero más que yo contarles, me gustaría que ustedes me pregunten, porque ustedes no conocen, y la idea es solucionar esas dudas. Por supuesto. Claro que sí. Entonces, profe, entonces el ejercicio isométrico es para que las personas más o menos nos entiendan, es cuando yo me quedo estática en una posición donde estoy haciendo fuerza al músculo, ¿bien? Sí, sí, hasta ahí vamos bien. Sin realizar ningún movimiento. Sin realizar ningún movimiento. Puede ser con el propio peso corporal, o se puede hacer con máquinas, o con pesas. En este caso, estos ejercicios básicamente ayudan a las personas que no tienen, por ejemplo, un material físico como tal, llámese una pesa, llámese una máquina, ¿sí? Y también son ejercicios que ayudan mucho a las personas que pueden venir de un proceso de rehabilitación, o pueden venir de un proceso posoperatorio, ¿sí? En este caso también nosotros los utilizamos mucho, es en las personas mayores. Bueno, ¿y qué beneficios entonces puede haber una persona cuando empieza a hacer esos ejercicios isométricos? ¿Qué beneficios empieza a encontrar? Los beneficios que encontramos para estos ejercicios es mejorar la fuerza. El problema de estos ejercicios es que es a muy largo plazo, o sea, no son a corto plazo como en algunos casos. Entonces, las personas tienen la tendencia a que siempre quieren todo inmediato, lo queremos rápido, pero cuando venimos de un proceso de recuperación, entonces sabemos que es un proceso lento y nos va a ayudar bastante. Les voy a contar una cosa muy particular. Las personas que tienen, por ejemplo, artrosis, ¿sí? Este tipo de ejercicios les ayuda mucho. Es una enfermedad que comúnmente se ve en las personas mayores. Bien, profesor Oscar, sabemos que hay isométricos pasivos y activos, ¿cierto? Perfecto. Sí. ¿Usted nos podría explicar y encontrar la diferencia entre esos? Porque entonces yo digo, no, pero ¿cómo así? Es que el isométrico no es pues quedarme quieta en una sola posición y ya. Sí. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos una barra de una pesa, ¿sí? Entonces yo lo que hago es que empiezo a empujar esa pesa, ¿sí? Me quedo en este movimiento y luego estiro hacia el frente y sostengo el movimiento, ¿sí? Ahí es activo. La parte pasiva es que simplemente se queda haciendo la fuerza, o sea, se sostiene la fuerza. Esa es la diferencia de los dos. Pues no es como muy grande la hipótesis, pero ahí se ve. Bueno, se ve. Es que cuando hay movimiento es activa y cuando se queda quieta es pasiva, es lo que estoy entendiendo. Pero entonces, ¿qué beneficio tiene eso? Es decir, esa mezcla de hacer de manera pasiva y activa al final en que redunda también. Lo que pasa es que muchas personas creen cuando ingresan a un gimnasio o a hacer su rutina de ejercicio diario, creen y consideran que entre más rápido hagan el movimiento, más les va a beneficiar. No. Cuando yo hago un sostenido del ejercicio, o sea, cuando yo me quedo en el ejercicio, el músculo ejerce mayor presión y mayor fuerza en sí mismo. Ah, ok, me gusta. Y otra pregunta que tenía. Profe. Sí. Cierpe de la mano, es que estoy supremamente intimidada. No, 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 tranquila. Estás después, pero... Tranquila. Estás después del tema delante, tranquila. Ahorita lo muestro, no, ya no es interesante. Eso, yo sé lo que quiero. Pero yo quería que nos contaras un poquito. Estamos hablando de las ventajas del ejercicio isométrico, pero también puede existir alguna desventaja. Sí, sí. O sea, todos siempre van a tener su lado bueno y su lado malo. En este caso, los ejercicios isométricos, como lo vimos ahorita, las personas pretenden que haya un resultado rápido, entonces la persona dice, no, no, me aburrí, no voy a volver a hacerlo más. Entonces, lo que se puede hacer es habituarlo dentro de mi rutina de ejercicios. Lo segundo es que si es una persona que es hipertensa, sedentaria y nunca ha hecho ejercicio, entonces puede tener un problema de asfixiarse con su misma respiración. Lo que vemos hoy en día, lo que vemos hoy en día a las personas cuando se colocan en tapabocas, consumimos oxígeno, consumimos CO2, se ahogan. Entonces, tiene que tener el acompañamiento de un profesional en este caso para que le enseñe a hacer una muy buena respiración y no dañar la técnica del ejercicio. Bien. Se nos acabó el tiempo. Qué tristeza. Pero entonces, ¿qué tal? No, no, sabe que me quedó faltando los ejercicios que él nos tenía planeado para esto, pero ¿qué tal? Entonces, sí, los, señor. Uno, uno. Listo, uno, uno. Háganle uno. Para pecho, para pecho. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es que colocamos las palmas así de esta forma, como si fuera a hacer oración y hago presión. Y ustedes me dicen dónde sienten la fuerza. Ahí, en las palmas de las manos. Y acá, en esta parte, en esta parte también. Y acá, listo. Concéntrala bien duro en esta parte de la palma. Listo, bien duro. Sí. ¿Listo? Sí. ¿Sí se siente? Sí. Bueno, ahora en el abdomen. Vamos a contraer el abdomen. Como reinas de belleza que son ustedes. Gracias. ¿Me dio un poco? Listo. Muy bien. Bueno, un par de ejercicios. Un par de ejercicios porque se los acaba el tiempo. Estarradito. Te adquiere a Isla. Pero agradecerte porque hoy aprendimos sobre los ejercicios isométricos, importante. Y de todas las cosas que están en las redes del INDER para las personas que tengan inquietudes y que quieran de pronto saber más sobre ese tema. Una cuñita chiquitica. Recuerden que estamos por el Facebook Live. Gracias por estar aquí. Martes y jueves a las nueve de la mañana. Muchas gracias. Dios las bendiga. Chao. Manuela, te veo que te quedaste ahí como... Bueno, bueno. Entonces, profesor, muchas gracias. A Sandrita, muchas gracias. Gracias por estar todos conectados aquí en mi parque, de tu casa. Chao. Nos vemos.